Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Monseñor Baez, recibirá medalla por servicio a la democracia. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. Monseñor Silvio Baez, obispo auxiliar de Managua, Nicaragua, recibirá este año la medalla al servicio de la democracia del nacional. NET, por sus siglas en inglés, una organización que otorga dos de los premios más prestigiosos en favor de la libertad y de la democracia. El obispo nicaragüense de la Iglesia Católica, galardonado con la medalla al servicio de la democracia 2023, por la libertad religiosa, se lee en la presentación a los que van a recibir dicho galardon. Los premios a la democracia y a las medallas al servicio de la democracia son una importante forma de reconocer y honrar a los que trabajan incansablemente por la causa de la libertad y la democracia. Y un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, hay personas que están dispuestas a luchar por lo que creen. Monseñor Baez se convirtió en el segundo miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a quien las autoridades judiciales de su país le retiraron la nacionalidad el 15 de febrero del 2023. El obispo crítico de Daniel Ortega y su esposa Murillo ha sido perseguido y amenazado por el régimen durante años y actualmente reside en Estados Unidos, donde continúa su labor de defensa de los derechos humanos en Nicaragua. En el 2023, el premio a la democracia, NED, rendirá homenaje a otros más y de modo muy especial a Monseñor Baez. En mi opinión, el premio a otorgar al Monseñor Silvio Baez está bien recibido porque ha sido un obispo que, aunque ya no está en Nicaragua, que está exiliado en Estados Unidos, ha mantenido una postura muy clara sobre la libertad de los derechos humanos del nicaragüense. Ha defendido al pueblo de Nicaragua, ha defendido su iglesia y ha mantenido una posición no neutral, sino en contra del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. De mi parte, muchas felicidades por este premio a Monseñor Silvio Baez y que mantenga la línea de defender la libertad religiosa, de defender los derechos humanos, de mantener la vocación al servicio de los demás. Por otra parte, sabemos que, lamentablemente, Monseñor Álvarez, preso de conciencia, por parte del régimen de Daniel Ortega, no pudo recibir, o más bien no se le otorgó, el premio Saharro 2023, que es un premio que está después del premio Nobel de la Paz. Fue concedido a una joven que ya falleció, pero que ha dejado un legado en un grupo de movimientos de mujeres. Y también nosotros debemos de reconocer que personas han dado su vida y ese fruto se mantiene aún en la actualidad. Su vida fue como un sacrificio para que otros pudieran entonces levantar la voz. Monseñor Álvarez es un obispo mártir. ¿Por qué es mártir? Primero, es un obispo que ama tanto a Dios que ha aceptado la condición donde él está. Segundo, ha mantenido su fidelidad a la iglesia como obispo. No ha abandonado su pueblo, su país. Tercero, es un obispo que aunque está allí en esa mazmorra, porque es un lugar bastante oscuro, difícil, con mucha mala higiene, él mantiene la oración por su pueblo. Todo de mi parte, que a mí me duele mucho, cuando yo he recibido noticias de que Monseñor Álvarez no ha recibido la comunión. Un sacerdote no lo visita, no se ha confesado. Sin embargo, sabemos que la iglesia suple y que el Espíritu Santo lo mantiene. Pero de igual manera, también su salud no es la mejor, no es la más adecuada. Sabemos que fue visto por las cámaras, así lo publicó el gobierno de Nicaragua. Pero después de ese momento, no se sabe nada más acerca de la salud, de cómo está el obispo Álvarez. Las informaciones que se tienen son informaciones muchas veces anónimas sobre el estado de Monseñor Álvarez Lagos. De mi parte, felicito a Monseñor Silvio Valls y que siga así defendiendo su pueblo. Por otra parte, mantenemos la oración por Monseñor Álvarez Lagos que la necesita. Hoy día, Monseñor Álvarez Lagos, preso de conciencia, necesita la oración de toda la humanidad. Necesita que el mundo se borque en oración en favor de él. Porque es difícil la situación que este gran ser humano, un obispo de Dios, que ha aceptado el dolor, el sacrificio, el sufrimiento por amor a Dios y por amor a su pueblo. Hoy día, su pueblo y el resto del mundo debe de mantener la oración por este obispo. Yo decía hace unos días que cuando Dios le otorgue a Monseñor Álvarez Lagos la gracia de ser libre, de ser libre en su propia tierra, Monseñor también recibirá otras gracias especiales que solamente Dios las conoce. Pero sí, las personas que mantengan la oración, en el momento más oportuno y más indicado, podrán entender cuáles son esas gracias. Así, hermano y hermana, te invito a compartir esta noticia. Alegrémonos todos por la premiación de Monseñor Silvio Váez y nosotros mantenemos también la oración por Monseñor Álvarez Lagos, para que la fuerza del Espíritu Santo, por indecisión de la siempre Virgen María, de San Miguel, Graviel y Rafael, y del pueblo santo de Dios, le otorgue la gracia, la liberación en su propio país. Que vuelva a tener la gracia de recibir la nacionalidad como nicaragüense. Y que el manto de la excelsa, la Virgen María, lo cubra, hoy, mañana y siempre, donde quiera que esté. Que yo a Jesucristo, que viva la Virgen María, que viva Monseñor Álvarez Lagos. Ánimo, hermano y hermana, mantengan la fe. Los invito a manifestarse por mí en los comentarios. Es muy importante el me gusta. Denle me gusta. Dios los bendiga. 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 Gracias.